¿Nombre señora y qué está pasando? Mi nombre es María Aguilera y soy una persona que sufre mi patología es la diabetes de mellito y hipertensa y sufro de neuropatía pero con todo esto tenemos tres meses más tres meses que no recibimos una tableta, una pastillita para estas enfermedades sobre todo para la diabetes ¿Dónde ustedes los encontraban? De la Dirección Regional de Salud ¿Ves? Y entonces ahora con el COVID-19 el COVID-19 ¿Ves? Dice que hay que protegerse porque las personas más sensibles son las tercera edad pero nos está matando más en la falta de tratamiento para estas patologías ¿Ves? Entonces no nos protege con el tratamiento entonces cualquiera de las enfermedades que a lo mejor nos llega la muerte dice que es por el COVID-19 No, es por falta de tratamiento que no tenemos el dinero ni siquiera para comprar una pastillita El tratamiento que nos da la Dirección Regional eso tiene más de tres meses que no nos da ni siquiera una aspirina Que no nos da ni siquiera y escribo que es